La diferencia entre el éxito y el fracaso. No eres un fracaso. La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo es la habilidad de levantarse una vez más que el número de tus caídas. Moisés pudo haberse dado por vencido con facilidad. Él tuvo una niñez interrumpida y vivió con una familia de crianza. Tenía un temperamento fuerte, una lengua tartamuda y un historial criminal. Cuando Dios lo llamó, al final aceptó. Josué había visto la tierra prometida y luego fue forzado a deambular por el desierto durante 40 años con cobardes que no creyeron, como él creía, que podrían conquistar a sus enemigos y poseer la tierra. Pudo haberse entregado al desánimo, pero él estaba dispuesto a seguir cuando Dios dijera que siguieran. Pedro tuvo un momento difícil haciendo transición de pescador a pescador de hombres. Se hundió mientras trataba de caminar sobre el agua. Fue fuertemente reprendido por Jesús por tratar de decirle a él lo que debía hacer y negó conocer a Jesús en esa hora cuando necesitan más de él. Bien pudo haberse visto a sí mismo como un fracasado sin esperanzas. Pero cuando la oportunidad vino, para predicar el Evangelio ante miles en el día de Pentecostés, él respondió. No importa lo que hayas hecho, qué error hayas cometido, tú no eres un fracaso hasta que no te hayas caído y rendido. Reflexionesjarecus.com. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.